¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video de PKXD Y chicos, el día de hoy tienen menos de 3 segundos para darle like a este video Si te gusta la nueva utilización de Miraculous 2.0 de este año Así que chicos, ahora sí, comencemos ¡Woohoo! Muy bien chicos, la actualización de Miraculous llegó por fin el día de ayer Y como es costumbre chicos y tradición del canal Estaremos viendo el día de hoy los 5 mitos de la nueva actualización de Miraculous Porque chicos, tenemos nuevos mitos Prepárense, jalen unas canchitas, agarren una soda Y prepárense para este super video ¡Vamos chicos! ¡Síganme los buenos! ¡Sí! Muy bien chicos, el primer mito del día de hoy Resulta que chicos, todos estuvimos preguntando Antes de que salga la nueva actualización Si es que el sol cambiaría Y así como lo vimos el día de ayer chicos El sol ha sido akumatizado Pero chicos, ahora surge el siguiente mito Y es que me han dicho que si tocas el sol chicos Serás automáticamente akumatizado Así que el día de hoy vamos a probar Si este mito es completamente verdadero O es una terrible mentira Y una estafa que me han hecho Vamos a ver chicos Y vamos a ir rápidamente hacia el sol Y comprobaremos esto Como ya saben chicos Igualito que el TikTok Pongámoslo a prueba Versión PKXD Vamos chicos a toda velocidad Estamos super cerca Muy bien, acabamos de llegar chicos al sol Y miren al sol le aparecieron unas partículas muy raras Me gusta, me gusta, me gusta Pero ahora si chicos, momento de la verdad Me voy a bajar de mi nave chicos Y vamos a comprobar si somos akumatizados O no chicos Así que en 3, 2, 1 Vamos chicos Ay no que miedo Ay, lo puedo tocar No chicos, no he sido akumatizado Entonces el mito es completamente mentira Aunque chicos Vamos a ver De repente con la luna De repente si nos hacemos una noche La luna si nos akumatiza Vamos a ver Y no chicos Es totalmente mentira Una estafa Un engaño El sol y la luna te akumatizan Así que pasemos rápidamente Con el siguiente mito ¡Woohoo! Muy bien chicos El siguiente mito Dice que el papá de Adrian Acaba de llegar a PKXD Así que chicos Vamos a ver si es verdad Si ya llegó O todavía no ha llegado Vamos a verlo por aquí chicos Y si miren Aquí tenemos la ropa chicos De De Gabriel chicos El hot mode chicos Perfecto Uy Y tiene una transformación chicos Será igual que LadyBogicat No hay chicos Transformación Y si chicos Ahora nos podemos convertir En hot mode Eso quiere decir chicos Que el mito Es completamente Verdadero Hot mode Se ha convertido En un nuevo personaje Pero ahora chicos También sale la siguiente Pero bueno chicos También sale el siguiente mito Y es que como saben También llegó Queen B y Vapirion Así que chicos Me dijeron que tal vez Ellos si tienen su armadura Vamos a ver chicos Vamos a ver Si nos podemos transformar También con ellos Vamos a comprar La ropita Y muy bien chicos Al parecer no El mito de si podemos Transformarnos en 3D Con Queen B y Vapirion Es completamente Mentira Así que chicos Pasemos ahora Rápidamente Con el siguiente mito Síganme los buenos Y bueno chicos En el siguiente mito Del día de hoy Me acaban de decir Que si me transformo En hot mode El hot mode De Miraculous Hat No me hará daño Así que lo vamos a comprobar Justamente Ahora mismo Me acabo de transformar En hot mode Chicos Esto quiere decir Que ahora yo soy El villano del minijuego Y que los voy a Akumatizar a todos Vamos a ver chicos Vamos a buscar Al verdadero hot mode Y vamos a ver Si nos hace daño O no chicos Comprobemos Si este mito Es verdadero O es completamente Una mentira Allí está chicos Allí está el verdadero hot mode Así que prepárense En 3 En 2 En 1 Vamos chicos Vamos a ver Si nos atrapa Y no chicos Si nos atrapa Eso quiere decir Que me han engañado El mito Es completamente falso Me han trolleado chicos Me trollearon No Uy no Corre Capnoa Corre por tu vida Muy bien En el siguiente mito Del día de hoy Me han dicho Que es posible Que nos transformemos En un helado Chicos Quieren ver Como nos transformamos En un helado Pues perfecto Vamos a ponerlo A prueba chicos Así que En 3 2 1 Vamos Muy bien chicos El mito Lo acabo de comprobar Y es 100% real Chicos Miren Me acabo de convertir En un helado de chocolate Con vainilla Estoy flotando Ahí me ven chicos Hola y soy yo Soy yo ese Soy un helado de vainilla Con chocolate Y estamos flotando Chicos Tengo poderes Para flotar Miren chicos Me encanta Me encanta Este truco Está super genial Y lo estaré enseñando En un próximo video De probando los bugs Más divertidos De P.K.X.D La discusión De Miraculous Ay no chicos Este helado Está curralado Vamos chicos Uy le hice la 360 Ole Ole Hotmode Que no me atrapas Que no me atrapas Oye chicos Me gusta Me gusta El mito De que si te puedes Convertir En un helado Flotante Es completamente Verdadero Me encanta Chicos Pasemos rápidamente Con el siguiente mito Vámonos Si Muy bien chicos El mito Que sigue Ahora Es que me han dicho Que hay una modalidad Super extrema En Miraculous Hunt Una que es Muy imposible De pasar Así que vamos a ver Si esto Es verdad O es completamente Mentira Síganme los buenos Vamos Listo chicos Y nos encontramos Ahora mismo En la modalidad Super difícil De Miraculous Hunt Y que pasa Con esto chicos Es que en esta modalidad Automáticamente Todo el mapa Se vuelve Invisible Así que tendremos Que pasarlo De memoria Esto lo hace Súper complicado Porque si no sabes El camino chicos Te termina chocando Con las paredes Como con yo Miren No sé a dónde Me estoy yendo Ayuda Ah miren La solución Que tengo chicos Es perseguir a alguien Voy a perseguir a alguien Vamos Bianca Guígame Sigue Guígame el camino Bianca Vamos Aváncele Chicos Estoy siguiéndole El camino Justamente A Queen B Así que vamos Chicos Miren Esta modalidad Lo hace muy extrema No puedo No creo que voy a perder Chicos No puedo pasar Este mapa Las paredes Son invisibles Todo el mapa Es invisible En la modalidad Extrema De Miraculous Hunt No 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 Necesito regresar A la fácil ¿Cuál es la fácil? Huyamos de aquí Chicos El mito El mito De que hay Una modalidad Ultra extrema En Miraculous Hunt Es verdadero No puedo pasar esto Chicos Es imposible Esta es una modalidad Súper extrema Vámonos con el siguiente mito Chicos Porque me voy a volver loco Aquí adentro ¿Dónde estoy caminando? Chicos Es que ya no sé Ni siquiera dónde estoy ¡Ayuda! Así que chicos Espero que les haya gustado El video Del día de hoy No olviden dejar Una manita arriba Comentar tu parte favorita Suscríbete Y activa la campanita Para que YouTube Nos explique Cada vez que suba Un nuevo video Y no te pierdas Los próximos Así que chicos Un saludito Y nos vemos Hasta el siguiente video ¡Chau! Ahora sí Adi Jr. Vamos a preparar El video De los bugs Más divertidos Chicos Porque se vienen Cositas muy geniales ¡Nos vemos! ¡Chau! ¡Ja ja ja! Llegamos los 10K Lleven cajitas Por todo el lugar Ven a reír Ven a jugar Que conmigo Te divertirás Hoy yo di Y no tengo igual Conmigo aventuras Tú vivirás Y con mi amigo George Te sorprenderás Con todas las aventuras Que aquí encontrarás Ya llegó Toda la diversión